Primero, además de saludar a las personas que me acompañan en esta mesa inaugural, el presidente de la Diputación de Valladolid, que además creo que mañana está con ustedes, va a estar en la clausura, el director se empeña en poner su título, el director de ordenación del territorio y administración local, el que lleva el juego en Castilla y León, porque si no, si con eso nadie sabe si llevas el juego o que llevas, el director general de tributos y financiación autonómica y el delegado territorial de la Junta de Castilla y León. Y antes de empezar con una pequeña reflexión, yo sí que me gustaría, y estoy seguro que a todos ustedes les gustará, que tengamos unas sentidas palabras de afecto, de cariño, de ánimo, para el director general de Patrimonio y Juego de la Junta de Andalucía, Antonio Miguel Cervera, que yo creo que en algunas ocasiones nos ha acompañado en este Congreso. Y yo creo que es bueno que esta Asamblea, este plenario del Congreso, le traslade a él nuestro, insisto, nuestro ánimo, nuestro cariño y nuestra condolencia por la pérdida de su joven hija, y le mandemos desde aquí todos un abrazo. Dicho esto, saben que yo le suelo contar lo que hemos hecho a lo largo del año y lo que tenemos previsto hacer. La verdad que lo que tenemos previsto hacer quedan pocos meses, ¿no?, a partir de enero. Pero hoy yo creo que es un día para hablar de otras cosas. Se está abriendo un debate, yo creo que en toda España, pero en esta comunidad, que es la que nos importa también, un debate peligroso y confuso. Fíjense, una noticia de ayer, de un profesional, no de un político, porque los políticos decimos a veces muchas tonterías, o exageramos o sobreactuamos, de un profesional, dice, se puede equiparar la llegada de las salas de juego a la de la heroína en los años 80. Esto, con todos mis respetos, es una barbaridad. Es conocer poco el asunto de la heroína, es no conocer nada lo que pasó en los 80 con la epidemia de heroína, epidemia que se está repitiendo, y es no saber nada de lo que es el juego y la regulación del juego, del juego presencial estoy hablando. Pero es verdad que este debate es abierto, es abierto y estamos mezclando cosas, y la gente no se para a pensar que hay dos cosas, que hay que dejar muy claras y muy separaditas. Una es el juego presencial, todos ustedes trabajan en ese sector, son empresarios de esos sectores, los salones, las apuestas, el bingo, los casinos, las máquinas, con el juego online. El juego presencial en Castilla y León, y yo creo que en toda España, pero yo tengo que hablar de Castilla y León, está bien regulado, perfectamente controlado, bien vigilado, vigilado entre comillas, siempre pensando en el consumidor. aquí no hay ese problema, no mezclemos, donde sí que empieza a haber cierto problema, es con el juego online. Pero, primero, no tenemos competencias, las administraciones autonómicas, ni provinciales, ni locales, con eso no tenemos competencias. Es verdad que el juego online está utilizando unas técnicas de publicidad muy agresivas, muy agresivas, con gente famosa, con deportistas, y, sin duda, esa publicidad agresiva engancha. Para eso se hace la publicidad agresiva, para enganchar. Y es verdad que el juego online no entiende de edades. Cualquier chaval de 14 años lleva aquí el bingo, el casino, lo que quiera, lo lleva aquí. Y lo lleva aquí y lo tiene abierto las 24 horas del día, en el juego online. Claro, no entiende de edades, está abierto las 24 horas del día, y encima lo lleva siempre puesto encima de tu ropa, de tu vestimenta. Eso sí que es delicado. Ahí sí que hay que tener cuidado. Ahí sí que las administraciones, la competente, deberá regularlo. El juego online, que es el que está, insisto, atrayendo más, con la fuerza, a gente que quizás no esté preparada por edad, para jugar, debería de limitarse de entrada la publicidad tan agresiva. como se hizo hace 50 años con la publicidad del alcohol en España. Se recuerdan, aquello de que veterano, creo que era cosa de hombre, se decía entonces, de repente, nadie dijo, hay que cerrar los bares, hay que cerrar los restaurantes, hay que cerrar, no, no, hay que limitar la publicidad tan agresiva y se limitó, primero, que no fuese tan agresiva y segundo, que fuese en un horario determinado y fuera de otros horarios. Pues eso habrá que hacer con el juego online. Eso es lo que habrá que hacer. Pero intentar salpicar al juego presencial, como está ocurriendo, y lo saben ustedes, como está ocurriendo en esta comunidad y entiendo que en otras, es querer mezclar las cosas. Y luego, además, se está haciendo en un momento muy delicado de la política, donde se vislumbran unas elecciones, un panorama electoral poco claro, confuso, se inicia el ciclo electoral ahora, el 2 de diciembre, a Andalucía, pero saben ustedes que es un ciclo muy amplio, luego vendrán autonómicas, municipales, europeas, y en cualquier momento, antes o después, vienen las generales. Entonces, con el panorama de la foto final, nadie la tiene clara, es confusa. Entonces, en ese ambiente, es muy fácil hacer demagogia política con esto y engancharse a esto. Y claro, yo no voy a citar a ningún partido político, pero el mismo día, el mismo día, que en las Cortes de Castilla y León, un partido político, uno, de los de las Cortes, pedía restricciones para el juego presencial y limitaciones para el juego presencial, ese mismo día, en un periódico nacional, veía ese mismo partido hablando de la necesidad de legalizar el cannabis para, de uso, no de uso terapéutico, sino de uso lúdico. Dijo, bueno, ¿qué pasa? Que el cannabis no crea adicción, yo como psiquiatra sí que sé que crea adicción, sí que sé que crea problemas psíquicos muy serios, sí que sé que crea problemas psiquiátricos muy serios, sí que sé que es la puerta de entrada para otras drogas, eso sí que no sé. Bueno, qué fácil es ese mismo partido político aquí, como hubo un poco de ruido, oye, perfecto, hubo ruido mediático, tal, restringir los salones, restringir los rincos, restringir todo. Y por otro lado estaban pidiendo a que haya una doble moral y mucho cinismo, mucho cinismo. Es fruto de esto, es fruto de esto, de que hay un panorama, un ciclo electoral que viene pero miren, en Castilla y León estamos orgullosos de los empresarios que dedican su esfuerzo al juego presencial. Lo he dicho siempre, siempre estaremos con ustedes, siempre. Desde el primer día que me hice cargo de estas competencias tuvimos Luismi, porque si le llamo por su nombre no le conocen, Luismi y yo tuvimos reuniones con todos los sectores del juego, siempre que hemos podido hemos atendido sus sugerencias para darles facilidades para sacar adelante su empresa, una empresa como cualquier otra. Pero ojo, que da empleo a más de dos mil personas y que el momento es muy difícil es ustedes, muy difíciles, porque la crisis ha sido muy difícil para todos y también para ustedes, porque se juntó la crisis económica con la crisis del tabaco, de la prohibición de fumar en establecimientos, en momentos muy difíciles han mantenido perfectamente el tipo. Y por eso yo estoy orgulloso de ustedes, muy orgulloso de ustedes. Pero en Castileón también es bueno que se sepa que tenemos 117 establecimientos, porque claro, alguno cuando lees la prensa, oyes alguna noticia y dice, bueno, Castileón debe ser como Las Vegas, pues no, ya nos gustaría que se crease aquí en alguna zona de Castileón una ciudad tipo Las Vegas, ¿no? Se ha intentado en Madrid, se ha intentado en Aragón, o sea que tenemos 117 establecimientos de juego presencial. Estamos situados en el puesto 14 de 17 comunidades autónomas, en los puestos más bajos en cuanto al número de establecimientos. El número de jugadores problemáticos, como los llaman ustedes, o patológicos, como lo queramos llamar, que tenemos, nunca se sabe, es como se me preguntan ustedes, ¿cuántos ciudadanos depresivos hay en Castileón? Pues yo puedo hacer estimaciones, ¿cuántos jugadores patológicos o problemáticos hay en Castileón? Hay que hacer, hay que trabajar con estimaciones. Según estudios serios, en España, entre el 0,3 y el 0,5% de la población mayor de 18 años, entre 18 y 75, para ser más exacto, según estimaciones, pueden ser jugadores problemáticos o patológicos. Si trasladamos ese porcentaje al 0,3, la franja es 0,3 y 0,5. El 0,3 solo en Castileón tendríamos que tener más de 6.000 jugadores patológicos. En el registro oficial donde el jugador bien por voluntad propia, bien por resolución judicial, se impide él a sí mismo cuando es por voluntad propia, se autolimita el poder entrar a jugar. O el juez decide que no entre. A 31 de enero de diciembre de este año, del año pasado, perdón, de este año era muy difícil, había 613 personas. Bueno, ya, pero ahí no están todos. Mire, si un profesional habla de jugadores patológicos, tiene que saber este dato. Porque lo primero que hace un profesional cuando le va a un jugador patológico es, lo primero, en esto y en cualquier tipo de adicción con sustancia o sin sustancia, lo primero que hay que hacer es que demuestre que tiene voluntad de dejarlo. Esto me da igual, insisto, cualquier tipo de adicción. Eso es el ABC del abordaje de una adicción. Que el ciudadano, que la persona que sufre esa adicción tenga voluntad de dejarlo. En el juego la voluntad entonces, vaya usted y regístrese. Ahí se mide. Entonces, deberíamos tener, según los datos, 6.000, tenemos 613. Que sería mejor no tener ninguno, por supuesto, y lo digo como profesional, ojalá no hubiese ninguno. Pero ustedes tampoco quieren a esas personas que tienen ese problema en sus negocios. No son el objetivo de sus negocios esas personas. Como no es el objetivo de ningún restaurante, de ningún bar, la persona que tiene problemas con el alcohol. No. No. Y luego, genera riqueza, genera empleo en el juego presencial y también, por qué no decirlo, aunque eso se encargará el director de tributos en cuanto pueda, genera ingresos para Castilla y León. Esos ingresos sirven para financiar cuestiones tan importantes. En Castilla y León, en Castilla y La Mancha, en Aragón, en Andalucía, en Madrid, sirven para financiar las principales competencias que tenemos las comunidades autónomas. ¿Cuál son? Sanidad, educación, servicios sociales. Es que ese dinero que se recauda a través de los tributos que pagan ustedes va ahí porque son nuestra razón de ser esas tres competencias. El bloque fundamental es sanidad, educación, servicios sociales y dependencia. Ahí va. Entonces, querer olvidar esto, pero ojalá, insisto, no hubiese ningún jugador problemático. Y estoy seguro que si diésemos aquí una encuesta entre todos ustedes que trabajan en el sector, que son empresarios del sector, saldría que no quieren jugadores patológicos o problemáticos en sus establecimientos. Que ojalá hubiese cero. Estoy seguro porque es así. Dicho esto, que para mí era lo más importante, bueno, repasar muy rápidamente qué hemos hecho este año. Básicamente, hemos hecho el balance del año, pues hemos hecho, pusimos en marcha y aprobamos una ley, la ley de medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial. Es una ley que lo que intenta es quitar papeleo, quitar burocracia para que el empresario lo tenga más fácil a la hora de querer montar un negocio. Y ahí, entre los sectores si incluimos, saben que incluimos el sector del juego. Dar facilidades al empresario del juego para que pueda montar su negocio lo antes posible, como hay que dar facilidades a todos los empresarios. Y eso nos obligó a modificar los cinco normas, los cinco decretos que regulan los sectores durante este año en el año 2018. Que la regulación, yo creo que ahí es cuando empezó el ruido, se juntó el juego online, la regulación, la regulación, si lo que hacía era poner más cuidado en que no entrasen en algunos lugares menores de 18 años. Yo no entendí, pero si es que parecía, era justo lo contrario que estaban diciendo, que se deroguen esos decretos. Pero bueno, primero, algunos ya estaban desde hacía 14 años y nadie se había quejado en cuanto a distancias y demás. Y lo más novedoso era que en el sector salones, si no recuerdo mal, aumentábamos el control para que no se pudiesen entrar personas menores. Yo no entendía que querían derogar, pero bueno, allá cada cual. Bueno, hemos también, aunque eso siempre, siempre, siempre que lo digo muchos amigos que tengo en esta sala dicen, bueno, pero es insuficiente. También, fiscalmente, el gobierno autonómico, siguiendo una línea de los últimos años, ha seguido aplicando medidas tributarias para aliviar la carga fiscal de las empresas operadoras de los diferentes subsectores. Medidas entre las que destacamos, o me gustaría destacar, la referente a la posibilidad de solicitar la baja temporal fiscal por tres meses de las máquinas de juego tipo B y C, cuando no se produzcan despidos en la empresa, la cuota reducida de 1.800 euros el primer año para las máquinas de tipo B adjudicadas en el concurso público que anualmente convocamos, también reseñar las tasas aplicables a las máquinas tipo B, C, E y E1, que sean multipuestos, multijuego, que van decreciendo según sean los puestos con lo que cuentan. En relación con el subsector del bingo, existen dos tipos impositivos reducidos, del 35% para el juego del bingo tradicional, del 15% para el juego del bingo electrónico y del 25% en el tipo especial de masibingo. Y de aquí hasta que acabe la legislatura, que insisto, la legislatura no acaba el mayo, sí, pero las cortes se disuelven a mediados de marzo, en torno a la segunda y tercera de marzo se disuelven. Yo seguiremos intentando colaborar y ayudarles como empresarios en todo lo que podamos, seguiremos escuchando sus sugerencias, a veces las escuchamos, las comprendemos, las pactamos y las ponemos en marcha, otras veces no podemos, no podemos, porque yo entiendo que, por ejemplo, en el tema de tributos, que es en el que siempre ahí andamos peleando, siempre uno tiene la tentación de mirar a la comunidad autónoma que mejor está en esa cuestión o que más baja presión fiscal tiene y te la pone encima de la mesa, pero se olvida de la que tiene mayor, pero eso es normal, pero siempre podéis contar mientras estemos aquí con nosotros, y también quiero agradeceros, porque seguramente, seguramente no, no estaré aquí cuando se celebre el próximo congreso, ya os lo puedo asegurar, pero sí agradeceros a todos, a todos vosotros, a todas, a todos ustedes, lo fácil que me lo han puesto, lo fácil que me lo han hecho durante estos cuatro años difíciles, sobre todo los primeros por la crisis económica, para sacar adelante de una forma bien regulada, bien ordenada, bien legislada, los distintos modalidades de juego de nuestra comunidad. y quiero también agradecer, porque hay que agradecer, pues, primero a mis colaboradores, a Luismi y a su equipo y a Pilar, que nunca la mete Luismi, no, es como que la queriese ocultar, me prepara un papel y nunca mete a Pilar, a la jefe de servicio de juego, la que controla, me la quita, todos los años tengo que decir, bueno, hoy ni se lo he dicho, porque digo, bueno, se lo digo y ya está. De verdad, por todo lo que me han ayudado y por todo lo que me van a seguir ayudando y van a seguir ayudando hasta el último día, hasta el día antes de las elecciones. Quiero agradecer, lógicamente, y además requiere una mención especial, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por su labor inspectora. Hay que agradecérselo. Sincero agradecimiento. También quiero agradecer a los representantes de los consumidores que siempre velan por los derechos de los usuarios y van a seguir velando por los derechos de los usuarios. Aquí siempre, ustedes y nosotros y ellos, los consumidores, hemos dicho que por encima de todo estaban los derechos de los usuarios. Proteger al usuario. En esto y en cualquier otra actividad. Por eso quiero agradecer a los usuarios. Quiero agradecer a las empresas del sector, a todas, a todas las empresas de los distintos sublectores con las que me he relacionado, con las que he tenido acuerdos y desacuerdos, pero que siempre he encontrado apoyo y comprensión y siempre han buscado, han entendido las dificultades que teníamos, la Administración lo han entendido y nosotros entendíamos también su problema pero casi siempre hemos encontrado un equilibrio en justo medio entre las dos partes. Quiero agradecer a todas las delegaciones territoriales de la Junta y a sus secciones o sus equipos de juego aquí representados por el delegado territorial Pablo Trillo. Y quiero agradecer muy sinceramente al presidente de la Diputación de Begoliz que nos acompaña. Si hay alguien preocupado por el sector empresarial y sé de lo que hablo y sé lo que digo y sé por qué lo digo, en esta provincia es Jesús Julio mi presidente provincial porque yo soy de esta provincia yo soy de Valladolid siempre está donde se le pide siempre está dispuesto a echar una mano o dos a los empresarios siempre está dispuesto a llevar riqueza a toda la provincia de Valladolid es difícil encontrar una persona en Valladolid que es lo que yo puedo juzgar que sea tan respetado y tan querido por todos los empresarios y vosotros sois empresarios y mañana pues va a estar con vosotros clausurando y si quiere estar toda la jornada pues allá él que se quede pero sí quiero agradecer que esté que haya querido acompañarnos y que mañana esté clausurando muchas gracias Jesús Julio muchas gracias y luego por último agradecer a todos los que hacen posible que se celebre este congreso que son ustedes los patrocinadores agradecer a a los diferentes responsables de comunidades autónomas que nos han podido acompañar o que nos están acompañando agradecer a los ponentes cada vez es más difícil me decía Luismi que cada vez era viendo el programa a mí me parece interesantísimo pero me decía Luismi que cada año le resulta más complejo supongo que a Pilar también si no te preocupas buscar buscar unos ponentes atractivos y que los debates sean atractivos pero año a año lo consiguen año a año lo consiguen de verdad agradeceros a todos seguro que me he olvidado de alguien agradecer al director general de tributos que también nos acompaña que se lo hacéis pasar caninas canutas cada vez que le pedís un una una rebaja una reducción pero os puedo asegurar les puedo asegurar que es un hombre muy sensible también con todo el sector empresarial y lógicamente con vosotros que forméis parte del sector empresarial de verdad muchas gracias hasta siempre y queda inaugurado el decimoquinto congreso de juego de Castilla y León muchas gracias aplausos de Castilla y León